Bueno, llegaron hace dos meses a Chile y recién este fin de semana van a ser presentados en Sociedad. Se trata de la primera pareja de rinocerontes africanos traída al país y que podrá ser visitada en el Winsow. En este día, en el Día Mundial de los Animales, tuvimos un adelanto. Daniela Cruzat con la historia. Arribaron en un vuelo comercial lleno de turistas, pero ellos vinieron para quedarse. Hanna y Oliver tienen tres años de vida, los mismos que costó traerlos a nuestro país. Después de un largo proceso de papeleo y 100 millones de pesos de inversión, en agosto por fin pisaron tierra chilena. Hay solamente cinco zoológicos en Sudamérica que los tienen. Entonces es un animal emblemático de la fauna africana. Este sábado estos ejemplares únicos en Chile serán presentados en Sociedad, aunque ya hubo algunos privilegiados que los conocieron primero. Me gustan los rinocerontes porque tienen una armadura y casi nada lo pueden penetrar. He visto películas que salen rinocerontes, pero no hay rinocerontes reales. Jamás he visto un rinoceronte hasta ahora. ¿Primera vez? Sí. ¿Estás emocionado? Sí. No sé mucho de los rinocerontes, solamente que son vegetarianos. Vegetarianos, si comen 75 kilos de pasto al día cada uno, no es por nada que ella pesa 980 kilos y él 1050. Solamente un tercio de lo que ellos van a llegar a pesar cuando sean adultos, que va a estar su peso por llegando los 3000 kilos. Habla de un animal que tiene mucho que mostrar todavía. Hoy día ya se ven grandes, pero serán realmente mucho más grandes en poco tiempo más. Aún son muy jóvenes, pero en un par de años más podrían pensar en ser padres. Algo que no se ve muy seguido porque el proceso de gestación dura un año y medio y los partos se producen cada cinco años cuando ya ha madurado la cría anterior. Los hijos de estos rinocerontes van a poder ser elementos muy importantes para la conservación de una especie tan diezmada como es el rinoceronte blanco. Así Hannah y Oliver se convertirán en verdaderos embajadores de su especie y por supuesto con todas las comodidades que eso conlleva. Calefacción por las noches, piscina de barro esencial para que se protejan del sol y otra normal para limpiarse. Les quiero dar una feliz estación porque está muy bonito. Una muy linda experiencia, se los recomiendo a todos para que vengan a disfrutar en familia. 6.000 pesos para los adultos y 4.500 pesos para los niños. Cuesta la entrada del Buinzó donde este sábado debutarán los sudafricanos Hannah y Oliver en su nuevo hogar.